Chico les cuento que estoy en una angustia bárbara Tengo una cita, si me voy a encontrar con el amorzote, el amor de mi vida Y no se que voy a lucir para esta cita y quiero comprar ropa No se a donde ir, a donde me aconsejan ustedes Por aca esta la tienda Pioner Vamos a entrar para ojear un poquito Que novedades tiene para este otoño, invierno Quieren acompañarme, sigan Ahora si, estamos ya dentro de las tiendas Pioner Acá con un espectacular amigo ¿Cómo estás? Bienvenido a Hiperactivo ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Marquina Representante de Pioner de Chimpote Jonathan, toda la gente ya se está preocupando Porque ya viene todo lo que es invierno, otoño-invierno Y queremos exactamente saber cuáles son las novedades Que Pioner ofrece a toda la clientela chimpotana Claro, en esta novedad de temporada otoño-invierno Que estamos lanzando, de IMSS y TOPS Es más que todo, colores vivos No solamente es el verano, sino también en invierno Porque normalmente se dice que en invierno es el negro, ¿verdad? Todos los colores opacos ¿Qué le podrías decir a la gente que piensa? Para nada, nosotros estamos mostrando los colores más vivos, ¿no? En esta temporada Ya sea turquesa, fucsia, amarillo, verde, naranja Mostrando también lo que son, por ejemplo También estamos mostrando lo que son los pantalones Es pitillo, corto Y también lo que podemos mostrar es otro tipo de también rasgados Para las chicas que quieren ser más atrevidas Bueno, estamos comenzando ahorita el desfile que vamos a presentar con Juliana Juliana con una chaqueta jean tres cuartos Y un crop manga tres cuartos y un pantalón pitillo ¿No? Como puedes ver, los pantalones Jim Pioner Cuenta con todos los fits que buscan las mujeres, ¿no? También contamos con pantalones Stronger Que son los rasgados Para que los que quieren ser un poco más atrevidos Los colores vivos también se ven en nuestros pantalones Esta tendencia está en nuestra colección ¿No? Como puedes ver, mira, la misma chaqueta Podemos encontrar todas las tallas En ese modelito Talla S, talla M, todas las tallas Porque a veces la mujer dice Ay, a ella le queda bonito porque tiene una cintura de avispa Es flaquita, divina Pero yo soy, oh, qué gordita, no me va a quedar No, sí pueden encontrar Claro, podemos encontrar todas las tallas Aquí en Pioner, obviamente Tenemos todas las tallas Pueden ver, Delia está luciendo un lindo chaleco Stretch Y una blusa de popelina Nansu Y un pantalón jean stretch ¿No? Como pueden ver Tenemos todas las tallas 28, 30, 32 En el pantalón, en el chalequito Es el chaleco denim que estamos lanzando en esta temporada de otoño-invierno Como pueden ver Ahora, cuéntame, ¿qué está luciendo acá el caballero? Cristian está luciendo una camisa a rayas Y una chompa verde con lila Como pueden ver De hilo y pantalón jean ring urbano Las tallas para los que son caballeros Igual, podemos todas las tallas Podemos encontrar 28, 30, 32, 34 Y varias tallas, mucho más Cuéntame, ¿los caballeros a veces tienen esa vergüenza de lucir pantalón? Porque también son coquetos los caballeros También dicen Ay, no, me aplana Quiero que se me note algo Ya no quiero usar la billetera ¿No? Entonces, yo quiero saber sobre el corte Si también está en V Que se usa el corte, me parece Para que levante Claro Mira, en Pioner también, vista y moda Tenemos una amplia variedad de productos Que están haciendo por Poleras, casacas, polos, camisas sin pantalones Los colores también son bien vivos Prendas de caballeros Bien, estamos ahora sí apreciando otras prendas, ¿verdad? Claro, ahora estamos mostrando ahorita a Juliana Está mostrando un pantalón twill, slap, stretch, coraime Con pitillo y lacre, como pueden ver ¿No? Y también un kimono, jersey, viscosa, belinda, aqua estándar Como pueden ver Lo pueden encontrar ese pantalón pitillo con lacre de las tallas 28 hasta la 36 Esto, esta prenda, la blusita que está usando ¿En qué colores más hay? Hay varios colores Como puedes ver, hay colores más Fucsia, lila, color ladrillo Azul, turquesa Varios colores Muy módicos Eso lo pueden saber el sábado 2 de junio a las 6 de la tarde mega plaza No te puedo decir Pero igual van a servir su buen porcentaje de descuento Delia Está mostrando una blusa Namsu estándar Mussel esmeralda grey ¿No? Con un pantalón jeggings Indicio cadera total Bleach stamp Esta talla, como puedes ver, del pantalón No puedes encontrar de la 28 hasta la 34 O sea, todo No interesa llenitas, delgadas Hay para todo tipo de tallas para la Cristian Está mostrando, como pueden ver En este modelo Un polo box listado Kennedy camote blanco ¿No? Y un pantalón twill relax negro ¿No? El pantalón lo puedes encontrar De la talla 28 a las 36 En los caballeros Como igualito Nosotros estamos luciendo ¿No? En lo que es también Tiene pantalones rectos Y mi rectos Incluso pitillo ¿No? También encontrarás novedades Aparte de promociones Y también Lo que podemos encontrar En nuestras propietas de la moda Y un buen Nuevos looks También puedes visitar nuestra página Que es www.pionergyims.com Como pueden ver Nosotros vamos a mostrar Todas esas tendencias Este sábado 2 de junio A las 6 de la tarde En Mega Plaza Chimbote Lo que podemos ofrecerles Es un buen descuento Es mejor que un regalo Un descuento Y la calidad que ofrece Pioner Que es lo más importante De la marca Bien, entonces ya saben Este 2 de junio Acá en Pioner En Mega Plaza Muchísimas gracias Algo que quieras agregar A la gente de Chimbote Solo quiero decirles Que no se olviden Al público televidente Que este sábado 2 de junio A las 6 de la tarde En Mega Plaza Los esperamos Ya que Pioner Realza la belleza De la mujer Realza la belleza Realza la belleza